Octavio Lister, muy buenos días. Buenos días, Nelly, buenos días, Víctor, buenos días a todos los amigos del soporte técnico y obviamente a nuestros amigos televidentes. Bueno, y siempre con temas de actualidad que tratar, empezando con lo que es el Foro Mundial de la Democracia que fue convocado por Biden. Pero previamente yo quiero manifestarle mis sinceras felicitaciones a Víctor y a todo el equipo de trabajo de su programa Contacto Diario que celebran el séptimo aniversario de su apertura, así como los 12 años de Rodando con Víctor Puntiel. Una actividad noche muy bonita, muy familiar, muy acogedora, en donde todos nos sentimos muy bien compartiendo y Víctor fue con toda su familia. Por cierto, los felicito también, una bonita familia. Muy hermosa. Lo que yo no sabía es que Víctor era tan viejo, que tiene hijos tan grandes. Dicen que son los hijos que ponen a los padres. Nelly, tú estabas como todos los días, preciosa. Ay, gracias. Sí, amigos televidentes, los días jueves y hoy viernes, se está celebrando a través de la virtualidad la Cumbre de la Democracia que es convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden fue una de las promesas que hizo de su campaña, que iba a buscar la forma de reunirse con todos los países que él entiende democráticos o que tienen regímenes democráticos para fortalecer la democracia. Pero esa convocatoria, al parecer, le va a traer más problema que bien, porque la forma de escoger los participantes fue muy selectivo. Yo, me explico, invitaron a 110 países y excluyeron a varios países, algunos que obviamente se sabía que no lo iban a invitar, como es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, por tener regímenes de gobiernos diferentes. Pero excluir a Bolivia con un gobierno que acaba de surgir de un proceso electoral transparente, limpio, reconocido por ellos mismos. Y lo felicitaron cuando ganó Luis Arce. Excluir, además, a los tres países denominados el Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, con los que su gobierno ha estado buscando la forma de enfrentar las grandes caravanas de migrantes, de miles de personas que se van a pie, cruzando las fronteras de esos países de México y llegando a Estados Unidos. Y obviamente, pues, estos países, si tú no los quieres, si tú entiendes que no son democráticos, pues no van a colaborar contigo. Y es una discriminación. Sí, fue una discriminación contra eso, pero dejó fuera a China y a Rusia. Si lo que se procura es fomentar la democracia, todo de antemano no lo excluya. Porque si tú lo estás excluyendo, obviamente que se está viendo que, entonces, no hay ningún tipo de posibilidad de que políticamente se entienda. Pero lo peor es esto. Esto excluyó a Turquía y a Hungría, que son aliados de la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado de Atlántico Norte, que son los países, eso surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de preservar la soberanía de estos países. Dice, ok, tú no comurgas con Erdogan, que es el presidente de Turquía, pero entonces es tu aliado para ciertas cosas. Y Turquía hace frontera con Rusia, con Asia y con Europa. Entonces, es otro de los gobiernos que han excluido. Pero incluyó países que son cuestionados, como es el caso de Brasil, como es el caso del mismo Paraguay, Filipina, donde está un presidente que salía cuando era jefe de la policía con un fusil, a cazar y a matar a un narcotraficante. Incluso ahora, con el asunto de la pandemia, el presidente de Filipinas anunció que el que no se vacune lo iban a meter preso, lo iban a ejecutar. O sea, un tipo con una mentalidad totalitaria. Y escuche el nombre, es el Foro Mundial de la Democracia. De la democracia. Ahora bien, ¿de cuál democracia? Porque lo que han dicho Estados Unidos y China es que no hay un modelo específico. Por ejemplo, inculcar la democracia a los países de Medio Oriente y a los países en donde los regímenes que existen son la monarquía. ¿No? Pues ellos no entienden eso. Ese fue el mayor error que cometieron cuando invadieron Irak. Que el dictador que había ahí le era más útil. Y fue aliado de Estados Unidos hasta que llegó un momento que Estados Unidos rompió con ellos. Porque cuando ya no lo necesita, pues obviamente lo desechan, lo envían al zafacón de la historia, al basurero de la historia. Esta cumbre mundial se está celebrando, como acabo de señalar, a través de la virtualidad. Son 110 presidentes. Y lo que se procura es que se hagan propuestas para fortalecer la democracia, para combatir la corrupción y buscando transparencia, etc. Nuestro presidente fue invitado y obviamente es un presidente que surge de un proceso electoral, un gobierno legítimo. Lo extraño es que desde el Palacio no se anunció que el presidente iba a participar en esta cumbre. Y este es el momento en que no se ha dicho nada. Se enteró la prensa a través de una comunicación que hizo la Embajada de República Dominicana en Washington. Él tenía pautado asistir a varias actividades. A última hora se excusó, no participó, porque debía participar en ese foro, obviamente de mucha importancia. Ahora bien, ¿cuál es el daño mayor que le hace esta cumbre a la institucionalidad y a la democracia? El daño mayor es que esto debiera ser organizado bajo liderazgo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ahí sí cabían todos. Entonces, Estados Unidos se roba el protagonismo, claro. Él es el anfitrión, él invita a su casa el que le entiende. Claro que sí. Sin embargo, no creemos que se vaya a lograr grandes transformaciones. Va a ser uno más de los escenarios donde se hacen promesas, donde se hacen compromisos y no se cumple, porque esto no es real y efectivamente una reunión multilateral. Bueno, partiendo de eso, pues quizás no se sienta muy aludido a los países que no participaron. Pero antes de entrar en el otro tema, hay un subtema dentro de ese mismo, y es que precisamente ayer el gobierno de Estados Unidos le impuso medidas restrictivas a varios funcionarios de los tres países del Triángulo Norte. Y Nicaragua. Guatemala, sí. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y Nicaragua. Entonces dice que le impuso sanciones. Oye, las sanciones lo impone un tribunal, aunque hay sanciones administrativas. Claro, el gobierno de Estados Unidos tiene todo el legítimo derecho de no recibir en su territorio lo que entienden ellos que no conviene. Al igual que congelarle las cuentas bancarias. Eso no es discutible. Ahora, ¿quién te ha dicho a ti que tú puedes estar estableciendo lo que ellos llaman sanciones a funcionarios que ninguno ha sido sometido a la justicia? Ah, es presunción de corrupción. Bueno, pues eso es peligroso. En el sentido de que, si ellos presumen que yo soy corrupto, bueno, me quitan la visa. Ahora bien, ¿cuál es el ejemplo de democracia que da Estados Unidos? La democracia de Donald Trump, que hoy por hoy anda haciendo campaña para el 2024, desconoce el gobierno de Biden, y dice todavía que hubo fraude, que él ganó las elecciones. Se me parece que uno político dominicano. Sí, pero óyeme esto, óyeme esto, y el asalto al Capitolio el 6 de enero, que todavía está en la fase de investigación, parece que fue una comisión que fue creada aquí en la República Dominicana, de esa que comienza y nunca termina. Entonces, y el fraude que hubo en la Florida, a Al Gore, cuando Joe Bush aspiraba al segundo periodo. O sea que, vuelvo y te repito, yo veo muy bien, pero vamos a hacerlo en las Naciones Unidas. Claro. No vamos a desnaturalizar la verdadera misión de las Naciones Unidas, y además, no te creas tú que está en la parte más alta del altar. Ojalá fuera así. Y obviamente, en nuestros países tratamos de imitar muchas de las cosas de la institucionalidad que han logrado los Estados Unidos. Bueno, en ese segmento con Octavio Liste, pues la gente apurende mucho de política internacional por la forma dinámica en la que él le explica de una manera precisa y concisa ese segmento preferido de Bernabé Matos, que dice que está en sintonía con nosotros. Observando este segmento especial. Y al final, ya hablando un poco de este doctorado honor y causa, ¿verdad?, que se le ha entregado a la presidenta Madres de la Plaza de Mayo. Mira, ese es un ejemplo muy bonito, porque lo que debiera hacer Estados Unidos es hacer las cosas a la inversa. Es decir, hacerle reconocimiento, entregarle un premio, lo que quiera, a los países más democráticos. Y obviamente, los que no lo son, no se pueden sentir excluidos. Lo que yo no comulgo es que excluyeran para una reunión para hablar de democracia. Entonces, la Universidad Autónoma de Santo Domingo le otorgó el doctorado honor y causa a la señora, déjeme buscar el nombre aquí, a la señora Eve de Bonafini. Ella es la presidenta de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, porque esto surgió a raíz de los gobiernos, de las dictaduras militares que habían en Argentina en los años 70. Dos de sus hijos fueron desaparecidos, incluso más de 30 mil personas desaparecieron bajo la dictadura militar y ellas se enfocaron en tratar de ver qué pasó con ellos y todavía hoy por hoy. Es un gesto de, no solamente de buscar respuesta a lo que pasó con sus familiares, sino también para que se respeten los derechos humanos. Por lo tanto, la misma rectora Emma Polanco y el vicerector se trasladaron a Buenos Aires. Esto fue aprobado en junio del año pasado, pero por las limitaciones de la pandemia no se pudo realizar hasta esta semana y participaron altas autoridades de Argentina, porque obviamente que esta asociación se ha ganado el respeto de la comunidad. Bueno, Octavio, ya estamos en Navidad, ¿verdad? felices de poder compartir con nuestros amigos este momento especial. Usted disfruta mucho la Navidad, ¿verdad? ¿Le gusta? Claro. ¿Se siente el frío ya? Sí, como tú. No, pero espérate. Hay un equilibrio porque el frío ambiental hace que el cuerpo reaccione y emita mayor calor. Entonces, es el calor del amor que uno comparte con los familiares. Ok, señores, de esta manera nosotros despedimos este segmento de contacto en el mundo.